12 personas mayores de 45 años desempleadas con una idea de negocio o con una actitud clara por emprender tendrán la oportunidad de capacitarse y tener una tutorización personalizada para desarrollar su proyecto gracias al curso gratuito Reinventándome que celebra ya su segunda edición. Comenzará el día 20 en el hospitalillo y tendrá una duración de 200 horas con formación presencial, online y práctica. Tiene una duración estimada de unos dos meses, lleva una parte de formación online y una parte presencial con lo cual estimamos que para finales de octubre debe estar terminado. Es un curso que es gratuito para usuarios y como digo financiado por el Fondo Social Europeo y por la Fundación Incide. Dar las herramientas en el marco digital y de formación para el emprendimiento necesarias para validar la idea y que esa idea recorra el primer camino con cierta cuota de éxito. La Asociación Arrabal de la mano de elefantes solidarios y Marbella Social Hub con el respaldo del Ayuntamiento impulsa este proyecto dentro de la iniciativa rumbo al cambio. No se queda solo en esas 200 horas, después, posteriormente, vas y vais a poder seguir trabajando con el equipo de la Asociación Arrabal, con todo el área de emprendimiento, en desarrollar ese proyecto y consolidarlo, que es nuestro objetivo principal, no solo la creación sino la consolidación. La inscripción continúa abierta, pero además aquellas personas que no cumplen los requisitos podrán asistir a las clases.